hola a todos cómo están espero que anden muy bien muchas gracias por ver este vídeo una nueva entrega de pablo borsoy con vídeos de matemática y de física antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más vídeos y llegar a más gente por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like en los vídeos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás abajo para tener nuestros datos de contacto si quieren estamos realizando clases grupales individuales a distancia y presenciales así que si quieren más detalles tienen nuestros nuestro contacto a continuación vamos a empezar con el vídeo de hoy bien vamos a hacer el ejercicio 1 si en este caso la idea de la siguiente vamos a tener esta matriz sí a que nosotros conocemos que conocemos cada uno de los elementos y después tenemos la matriz b que nosotros no la conocemos pero que conocemos sus propiedades de determinantes y demás entonces la idea acá la idea central de este ejercicio es hallar cuál es el determinante de la matriz inversa debe entonces cómo vamos a lograr calcular esto y la idea es para tratar de lograr esto de varias maneras pero tratemos de repasar las características principales entonces en este caso la idea es armar el ejercicio al revés como vamos a hacer fíjense la idea acá es bien simple nosotros vamos a tomar en cuenta a cuál queremos llegar fíjense nosotros sabemos por propiedad que el determinante de una matriz inversa es el recíproco es decir 1 sobre el determinante de la matriz originaria o de la matriz inversa a esta entonces en el caso de b esta es la primera propiedad que nosotros podemos aplicar el determinante de b inversa nos va a dar un uso del determinante de b eso como para empezar después fíjense nosotros vamos a tener nos habla acá otra propiedad que el determinante de una multiplicación de matrices entonces otra propiedad de determinantes que cuando nosotros tenemos el determinante de una matriz o de una multiplicación de dos matrices esto se puede pensar con el determinante de la primera con el determinante de la segunda o lo que es lo mismo como el producto de ambos determinantes si es otra de las propiedades que tenemos acá entonces fíjense nosotros tenemos como dato cuánto mide esto y cuánto mide el resto entonces ya sabemos más o menos cuánto mide cada una de las cosas otra de las cosas que podemos calcular es el determinante de a y acá directamente podemos trabajarlo sin problemas entonces fíjense un plan de ruta sabiendo estas cosas sería por ejemplo calculamos el determinante de a calculando determinante de a con la matriz conocida y sabiendo esto que es igual a 2 podemos obtener el determinante de b en base a eso repasarlo acá y obtener el determinante de b inversa entonces es una ruta posible entonces vamos a calcular primero el determinante de a con lo que nosotros elegimos siempre ustedes recuerden que el determinante se puede calcular con algún realmente con alguna fila o columna que tenga ceros es más sencillo en este caso vamos a elegir tomar la primera fila vamos a tomar la primera columna también y vamos a calcular entonces en este caso recordamos por las dudas el tipo de signos que vamos a tener una matriz de por tres o determinante va a ser más menos más menos más menos y más menos más refugiándonos en la regla de la suma de fila y columna puede ser y la columna que puede ser que puede ser par o impar entonces en este caso determinante de a tomándolo de esta manera nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente vamos a tener en cuenta fíjense en este caso tenemos 1 o sea que vamos a tener 1 por tapamos fila de 1 tapamos columna de 1 y nos queda la matriz de 2 por 2 menos 1 4 3 2 menos 1 4 3 2 cerramos ahí después tenemos menos 0 en este caso para el segundo por su determinante por su determinante no importa porque el determinante de 0 es 0 y después acá tenemos más menos 1 por su determinante igual lo encontramos tapando fila y tapando la columna menos 1 y va a ser 0 menos 1 2 3 entonces tenemos 0 menos 1 2 3 y vamos a repetir acá esto nos va a quedar seguimos acá 1 por menos 1 por 2 que es menos 2 menos 3 por 4 que es 12 cerramos ahí después tenemos menos 0 por algo que es 0 más menos 1 abrimos paréntesis 0 por 3 que es 0 menos 2 por menos 2 menos 2 menos 2 cerramos ahí entonces observa esto nos va a quedar menos 1 menos 2 menos 2 menos 12 menos 14 por 1 es menos 14 menos 0 0 menos menos 2 es 0 más 2 que es 2 por menos 1 es menos 2 o sea que esto nos queda menos 16 ok ahora con ese dato reemplazamos de las ecuaciones que nos hacen falta fíjense vamos a la ecuación 2 donde sabemos cuánto es el determinante de A por B que en este caso nos queda 2 como resultado esto es 2 el determinante de A que lo calculamos recién que nos da menos 16 y todo esto por el determinante de B entonces vamos a tener menos 2 es igual a menos 16 por el determinante de B y en este caso fíjense dividimos por menos 16 ampliados y esto nos va a quedar esto se va con esto menos por menos es más y esto va a quedar en un octavo esto es igual a determinante de B y luego si lo reemplazamos en la primera ecuación que es el determinante de B inversa es 1 sobre el determinante de B esto nos va a quedar menos el determinante de B inversa va a ser 1 sobre 1 octavo que en este caso es 8 y ahí queda el ejercicio estamos organizando clases particulares individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando en la clase lo pueden hacer un abrazo grande y muchos éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!